Tiene la palabra la señora diputada Silvia Orne. Gracias, Presidente. Quiero comenzar saludando la presencia en el recinto de los referentes de las organizaciones de los productores, que no es la primera vez que vienen, ya saben que tienen que recorrer un largo camino para ser oídos y que ayer pudieron, lamentablemente, regalando su fruta, visibilizar la crisis por la que atraviesa no solamente nuestra economía regional frutícola, sino todas las economías regionales. Y voy a aprovechar este tiempo para responder y que no queden dudas de por qué es válida la propuesta de incorporar a los consorcios y que podríamos hacerlo perfectamente, sobre todo si, como lo dijo el diputado de mi provincia, Whisky, están de acuerdo en que tienen que estar. Miren, se nos dijo en el día de hoy que el agua es un servicio y que el productor lo tiene que pagar. Claro, todos debemos afrontar las obligaciones y los compromisos que tenemos, pero se trata justamente de una situación de emergencia porque está rota la cadena de pagos. Por lo tanto, el propio fundamento que tiene la prórroga de esta emergencia está también en la misma situación en los propios consorcios que no pueden percibir el costo que significa proveer el agua. Y además, fíjense que está muy bien especificado en la codificación que hace la AFIP, porque pone al servicio de agua de los consorcios dentro exactamente de los servicios de apoyo agrícola y pecuniarios. Entonces, yo me pregunto por qué si en esta ley aparece como el sujeto social, porque no encontré otro, la cadena productiva, por qué se ha excluido al servicio principal y esencial, sin el cual no habría valle, no habría ningún tipo de cultivo y que además está perfectamente fundamentado porque son los propios productores los que sostienen estos consorcios. También se nos argumentó esta mañana que no se trata, en este caso, de una ley exclusivamente para el Alto Valle de Leonel y Neuquén. Bueno, nosotros le decimos que la inclusión de los consorcios de riego en todas aquellas provincias que están incluidas en esta emergencia, deberían también tomarse, sobre todo cuando se trata de consorcios de productores que prestan el servicio. También, bueno, se dijeron otras cosas que mejor no las vamos a contestar, pero que no son justamente, son más bien chicanas por falta de argumentos serios. El otro elemento que tiene que ver en cuanto a la erogación que significaría para el Estado Nacional o a cuánto menos ingresos se va a percibir, quiero decirles que lo que insumirían incluir a los consorcios de riego no es ni una centésima parte de lo que sí está significando la utilización que están haciendo las grandes firmas, hoy se mencionaba Clepe, se mencionaba Patagonia en Fruit, que sí están utilizando este modo de financiamiento de la deuda para justamente adquirir propiedades, adquirir tierras. Y el otro argumento que también se planteó en el día de hoy y que es falaz, es referido al tiempo que significaría no darle hoy sencillamente la aprobación y la sanción porque significaría una dilación. Yo les quiero aclarar a todos que todavía está vigente la emergencia y que tenemos más de un mes para poder hacer las modificaciones. Es decir, ahora que tenemos sesiones ordinarias, ahora que está planificada la próxima sesión, que va a ser el 8 de mayo, perfectamente podríamos incluir a los consorcios y tendríamos tiempo de darle la aprobación el 8 de mayo y estaría vigente seguramente, si hay voluntad política del gobierno, estaría vigente antes inclusive de que caduque la prórroga que estamos por aprobar. Y algo más quisiera plantear, miren, estamos hablando de emergencias, ni siquiera estamos hablando de buscar soluciones estructurales. Ustedes saben que en el caso de la... en todas las producciones, pero todas tienen dificultades en la comercialización por las posiciones hegemónicas, pero en el caso de la fruticultura debe ser la única economía regional en la cual el productor se desapodera de su producto sin saber el precio que va a percibir por él. Y que hoy el hecho de que está reclamando está significando que esa producción no puede tener continuidad. Y saben qué producimos en las regiones, producimos alimentos. Miren qué paradoja, producimos alimentos que no se pueden comprar, no se pueden vender porque no hay quien los compre. Y a su vez se está promoviendo en paralelo programas que supuestamente agregan nuevos precios, ahora se denominan esenciales, como son los precios cuidados, pero que son paliativos, que tampoco resuelven el problema alimentario. Miren si no se podría invertir el esfuerzo en sostener nuestras economías regionales y garantizar así la alimentación de nuestro pueblo sin tener que estar haciendo pactos de caballeros que sabemos que no se cumplen. Que además, miren, quería comentarles, en mi región esto de los precios esenciales, el propio diario oficialista dice que no funciona, que en realidad hay precios precios más baratos en Neuquén, no está la leche que se propone, que se anuncia en Bariloche, que hay productos de mejor calidad y más baratos y que además no están todos los productos que se ofrecen. Es decir, se está planteando un parche en el tema alimentario cuando en realidad la emergencia alimentaria que estamos viviendo es que nuestras familias en las ciudades están caminando por encima de los basurales para buscar alimentos y nosotros no somos capaces de promover nuestras economías regionales con una ley de fondo que articule políticas crediticias, políticas de comercialización adecuadas y una presencia del Estado para garantizar que no haya posiciones dominantes. Vuelvo a insistir, quisiera hoy que pudiéramos incorporar en esta emergencia a los consorcios de riego de todas las provincias que participan de la misma. Nada más, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.